Enrique fue un gran amigo Muchas gracias Guillermo por invitarme y ser parte de esto y definitivamente sí, señor Enrique, donde sea que esté, lo voy a extrañar muchísimo todos estos días y yo sé que de las pocas personas profesionales que he conocido, usted es una de ellas y un beso donde sea que esté. Ok, gracias. La emoción por ejemplo es, no puede estar ausente, pero Enrique era tan profesional. La persona que grabó el mensaje que tal vez usted escuchó, que se escuchaba tan débil, una persona tan de profundis hablando a su audiencia diciendo que se iba a levantar. Daniel Levy le grabó el mensaje y cuéntame Daniel, ya todos los escuchamos, pero cuál fue tu impresión de ese momento. Bueno, dos cosas me llamaron poderosamente la atención. La primera no me sorprendió mucho, que Enrique dijo lo que tenía que decir de una manera espontánea. Le dije, querés preparar un escrito, me dijo, no, no, no me hace falta. Y dio su mensaje, pero lo que más me causó una increíble sensación del profesionalismo de Enrique, que a pesar que estaba muy débil, muy frágil y muy enfermo, me hizo acercarle el grabador y me dijo, quiero escucharlo. Le digo, pero Enrique se grabó. No, no, no importa, quiero escucharlo y lo quiero escuchar todo para ver si es necesario un second take. La verdad, quería ver, asegurarse incluso, no teniendo fuerzas de hacer algo perfecto. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro panel, a una profesional periodista con quien yo en lo personal he trabajado muchos años, pero también Enrique fue quien depositó en ella toda la confianza de la cobertura de sus historias, la forma, en el fondo, como era Rosa María Orba. Bienvenida, Rosa María. Gracias, gracias, Guillermo. Creo que es un programa muy emotivo, es un programa muy especial para hablar de un maestro y ya se ha hablado aquí tantas veces de que es extraordinario haber participado con él. El estar bajo la batuta de Enrique Grata ha sido para mí una experiencia maravillosa porque no solamente fue el anchor de cierre de edición, sino que también formó una plataforma importante con todas sus enseñanzas a todo el staff y a todo el equipo. A mí en lo personal, trabajar con Enrique Grata, yo lo veo en dos partes, la primera que me tocó con él que fue en el programa especial de reportajes especiales en La Mira, que fue una experiencia increíble. Y la segunda parte, cuando me invita a participar a su noticiero de cierre de edición como reportera corresponsal de Los Ángeles, creo que llevó muy bien la batuta, pero no solamente como el productor de su noticiero, sino como amigo. Cuando me equivocaba por alguna razón que no estaba bien dirigida o sacaba una nota que no estaba a lo que él había dicho, él me hablaba, me sentaba frente de él y me decía, Rosa María, no eres una reportera, tú eres una periodista y hay que saber diferenciar las dos partes. Comenzamos a dialogar y cuando empezó a embonar esto, todo lo que viene siendo el tema migratorio fue impresionante. Él también decía, algo muy importante y que siempre lo voy a llevar como bandera, es de que un reportero, un periodista, no solamente es un portavoz de informar, sino que también se convierte dentro de sí en un activista. Para él, la migración fue un área extraordinaria en la cual él pedía y estaba a favor de una reforma migratoria y de la orden ejecutiva a tal grado que él, precisamente él, un día antes en que esta orden ejecutiva se bloqueara por el juez, estábamos tan emocionados de que un día antes de que pasara la orden ejecutiva que iba a beneficiar a cinco millones de inmigrantes indocumentados y así como se desvaneció esta orden ejecutiva o se congeló, porque estaba por el momento congelada, él lo sintió muchísimo y él me dijo, Rosa María, no vamos a dejar la toalla tirada, vamos a trabajar con la comunidad y tú vas a trabajar con la comunidad y vas a traerme historias para contar qué hay entre la comunidad, el sufrimiento y todo lo que encierra en sí este tema tan importante como es el ser inmigrante. La verdad que tú pudiste apreciar su exigencia y la verdad no es un tema simplemente mencionarlo, él de verdad tenía un compromiso personal con las personas, con los pobres, en verdad él tenía muchísimo que hacer con respecto a la gente indocumentada, a las personas que lo necesitaban, yo fui testigo de la generosidad de él en lo personal, era un hombre desprendido, la verdad que nosotros tenemos, Osvaldo, mucho que aprender y nos sentimos muy contentos porque en realidad en este camino son varios los compañeros que se nos han ido, pero esto Enrique va a seguir con nosotros al igual que Jesús Javier, que es alguien que nunca se nos van a ir de aquí, se nos fue el tiempo en realidad. Entonces para despedirnos, Daniel, ¿qué decimos? Bueno, dos cosas, número uno, para aquellos que todavía no lo notaron, esta es una de las corbatas de Enrique Gratas que quería él que tú mismo la tuvieras, así que te la vamos a ir. Me habló de la corbata, me habló de la corbata, me la regresas. ¿Te la regresas? Me dijo, sí, una vez, y los quiero decir para terminar, para que vean lo generoso que es, estaba malito él, y yo entré a su vestidor, oficina, y me dice, che, pruébate un traje, pruébate un traje. Me llegaron aquí porque yo estoy muy gordo comparado con él, ¿no? Y le dije, no, ¿cómo se te ocurre? No, 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 me decía, las corbatas también, las corbatas. O sea, me hizo un legado de su... Y la verdad que él sentía que iba a luchar, pero que tal vez existía la posibilidad de que esa lucha no resultara como él quería. Le damos las gracias a todos ustedes, Gracias a mis panelistas Osvaldo Villazón, a Rosa María Orbach y también a Daniel Levy. Y a ustedes, por supuesto, disculpen la emoción, pero un compañero que se va cuando uno lo ha amado cuesta desprenderse. Muchas gracias.